Yo lo dejo aquí y me senté aquí Y ahora Lo agarraron porque Mi primero no Uy, te agarraron el papel? Por qué te agarraron el papel? ¿Eh? Por qué te agarraron el papel? Porque Porque me van a dar comida Ah, ok No, porque me van a traer comida ¿Te van a traer la bebida? La comida y bebida Ah, mira, ok Ahora está buena Mira, es un bebé Es un bebé, sí, es un bebé Pero está comiendo con manos ¿Ah? Está comiendo con manos Claro que está comiendo con las manos Pero Pero sigue comiendo con cuchara ¿Ella está comiendo con cuchara? Sí, sí, tiene cuchara por eso Pero está comiendo con manos Ah, ok Es un bebé, mira Está bonito, ¿verdad? Ah, mira Trae mi bebida Trae tu bebida, ¿verdad? Gracias, todo uno más Gracias 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 Voy a ir con mamá Con mi chico, ¿ok? ¿Ok? Sí, no hay Bye Bye, chico Bye, mi amor